¡Gol! 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 Ahí tienes que estar bueno, dídate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Ven y ven! Venga, ven! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos! ¡La cabeza en juega! ¡Y venga, arriba! ¡Rápido! Ahí está la cámara juega. Ahí está la cámara juega. Ajá, va, va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cortilla, lo tapó Se fue, se fue, váyase, ahí Buena arriba a las siete Devuélvala, devuélvala Viva, viva Viva, viva 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquenla! ¡Suscríbete al canal!